Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenos días a toda la bandera, donde quiera que se encuentren por parte de la Belper, ya se la saben, pues así amanecimos en el rancho hoy, amaneció, la neta está bien frío acá, está pero frío, 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 yo me andaba congelando gacho en la noche ahí cuando estábamos ya ranando ya este, pues ahora sí que a punto ya de echar cobija, pues la neta está pero bien helado, en la mañana amanece heladísimo, tanto así que luego lo sentí el cambio en la garganta, pero es parte del show, parte de la vida, ¿No? Pues mis amigos, aquí nada más para saludarles, para compartirles, ya se la saben con un short de voladius, para saludar a toda la bandota que está reportando, que nos hace el favor de estar ahí al millón con nosotros, muchas, muchas gracias, para compartirles, pues hoy nos traigo chalán, pues ya me tocó solito sacar lo que es este, la cabina, ¿Verdad? Para que ya se aliste, para el ratito darle gas, puesto que hoy les cuento el motivo de sacarla, ¿No? Pues la idea es de que hoy, pues vamos a a trabajar, vamos a hacer, vamos a poner a prueba, lo que viene siendo el primer prototipo del tres sesenta, en el cual estaremos hoy día, hoy día, en unas horas más, llega un máster de másters, un ingeniero de adeveras, ¿Verdad? Un señor con las computers, que va a traer las computadoras, para ver los niveles, para ver el desarrollo y desempeño, tanto de la caja, como de la bocina, entonces, hoy día, estaremos poniendo prueba ese audio, este, y de ahí, a partir de ahí, vamos también a tomar la decisión, de cuál será, pues, más que nada, la caja que esté representando a la Abel Pérez, con el sistema que se pondrá a trabajar aquí en México, así es que, bueno, pues ahorita, digamos, volvemos nuevamente, esto es lo básico, lo que se mandó anteriormente, ya viene primeramente Dios, ya viene en camino, ya lo chido, lo chido, lo que se va a estar trabajando, con lo que es el controlador, con lo que es ya la consola, ya más amplia, de más canales, con un un poquito mejor, y cositas, detalles que ahí, ¿No? Se van a mejorar, en el cual nosotros, pues, estaremos compartiendo con toda la banda que siempre nos hace el favor de apoyarnos, muchísimas gracias, felices meses decembrinas, ¿Verdad? Felices ya mes, mes decembrinas, perdón, felices fiestas, ¿No? Más que nada, por acá, pues, alrededor es, hay muchas fiestas, estaremos ahí, yendo a ver algunos cuates, algunos sonidos que ahí nos permitan más que nada grabar, estaremos cotorreando con ellos, para nosotros compartirles lo que trabajan, con qué trabajan, y también para ver qué onda con toda la bandota de por aquí, ¿No? La armonía, el cotorreo que se hace, esperando que, bueno, que sean las fiestas como antes, yo recuerdo que antes se repartía lo que eran los, este, las nueces, lo que era la colación, se hacía la piñata, me dicen que en algunos lugares aún se hace eso, aquí ya en algunas partes ya se perdió eso, pero bueno, estaremos compartiendo yo, pero también no podría faltar la pachanga, se armaba el pachangón, cada día, ¿No? Cada día, cada día tendría que haber un sonido, porque pues la idea es, ¿No? De los barrios hacer, pues, el cotorreo con el sonido, con la música en cada posada, que no puede faltar el tamalito, el pancito, el champurrado, el café, el atolito, ya se la saben, ¿No? Parte del show, pero bueno, mis canales desde México, para ser exactos, San Miguel Analca, Tlaxcala, les habla, les saluda, por siempre, ya se la saben, el Abel Pérez, y tocha la banda, pues. ¡Gracias!